Telecaribe 360, César. Mi nombre es Sally Miller y soy australiana. Estoy aquí para educar porque hay mucha cultura aquí y cosas para poner adentro mi bolsa. Y cuando voy a regresar a mi país, Australia, voy a hacer semanas y meses para sacar todo de estas cosas. Yo fui invitado por EVAFE, Encuentro Vallenato Femenino. Y estoy aquí para escuchar y participar en este festival de fundación de Chiclon. Yo tengo un grupo con mi novio Jesse Hamilton y viajamos para trabajar en la música en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Guatemala. ¡Mala! Ahora yo tengo un poquito de vallenato, pero yo quiero más. No fue un camino fácil porque es un mundo muy grande y sabroso también. Voy a terminar mi experiencia y yo tengo muchas, muchas cosas adentro de mi corazón. Entonces, gracias Valledupar por esta experiencia y gracias a la gente porque ustedes son muy amables. y... sí. Telecaribe 360 Cesar. 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 Telecaribe 360 Cesar.